Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el joven monegasco Charles Leclerc porque como sabemos Ferrari finalmente firma al joven monegasco Charles Leclerc para la próxima temporada 2019 de la Fórmula 1 y como sabemos por fin va a estar el monegasco Charles Leclerc en el equipo más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y bueno como sabemos compartirá equipo con el alemán Sebastian Vettel y bueno le deseo la mejor de la suerte a Charles Leclerc para que tenga buenos resultados en la Fórmula 1 en la próxima temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao